¡Hola! Soy Rosa Martínez, coportavoz de ECUO y número 2 en las listas de Podemos al Congreso por Vizcaya. Estamos hablando mucho del cambio que se dará el próximo 20 de diciembre, pero tenemos que tener claro que el cambio o es feminista o no será. Podremos hacer más democráticas nuestras instituciones, crear un nuevo modelo productivo más sostenible, blindar nuestros derechos, pero si no introducimos la perspectiva feminista en este cambio, la mitad de la población seguiremos siendo más pobres, sufriendo más desempleo, estando infrarrepresentadas en política, ocupándonos mayoritariamente de los cuidados y además nos seguirán matando. Más allá de las propuestas electorales respecto a la violencia machista o la igualdad de género, os invito a valorar la actitud y sensibilidad hacia los derechos de las mujeres de las personas que aspiran a ser vuestros representantes. No importa que apostemos por la paridad en los partidos políticos si no se da visibilidad a las mujeres. Podremos crear un gran plan de empleo femenino, pero si no abordamos los cuidados desde el punto de vista de la corresponsabilidad de hombres y sociedad, de poco servirá. Por eso, es imprescindible que el 20 de diciembre tengáis en cuenta la perspectiva feminista a la hora de votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!